¿Podría usted darnos algún detalle sobre esta situación? Teníamos entendido que habría existido ya una denuncia y que estas personas estaban separadas y había ya un antecedente de violencia. Sí, así es. Todo generado en la localidad de Ciudad Tercero porque el señor de Orión de la Edad estaba viviendo allá. Sí, efectivamente esta mañana, pasada de 7 de la mañana tomamos conocimiento de este hecho por parte de la huidja menor de este matrimonio y sí, con este huido ahí personal cuaricial y efectivamente fuimos con el cuerpo de esta señora y ha paquecido, conforme a todas las pericias que se han realizado a cargo del doctor Daniel Barrera, el fiscal de turno que inmediatamente se hizo presente en el lugar. Estaba faltando el autor y bueno, de acuerdo a las averiguaciones practicadas se estableció los datos filiatorios y las características físicas así que se desplegó en toda la zona urbana rural de Cruz del Eje zona del canal, zona del río, la búsqueda de este señor y efectivamente al cabo de dos horas fuimos con la aprehensión de él que había sido el pozo de esta señora y fue por autorización de la justicia y trasladado a la comisaría de Cruz del Eje con vida y bueno, y todo ya para que trabaje el fiscal de una forma completa los elementos de prueba y las circunstancias que llevaron a la comisión de este delito tan desgallado porque hemos tenido menores de por medio y bueno, y todo lo que hace la conmoción social que he hecho con viejo, ¿no? ¿Tenían hijos en común? Sí, sí, sí. ¿Cuántos hijos en común tenían y qué edades? Ahí se estableció ahí que tienen dos hijos menores de edad. ¿Y la señora estaba circunstancialmente en Cruz del Eje o se había trasladado ya a vivir ahí? Sí, hay mucha información que se está manejando por parte de la misma investigación del hecho en sí. Sí, aparentemente este señor se viviría en Río Tercero y habría venido la semana pasada acá a Cruz del Eje. Así que... Él vivía allá y la señora... ¿La señora es de Cruz del Eje o también es de Río Tercero? De Río Tercero aparentemente. Los dos. Sí, todavía no queremos más precisión, además que los datos filiatorios, la historia de su vínculo familiar y todo lo que ha llevado ahora y bueno, todo será materia de el arma fino con la investigación que va a transcurrir, ¿no? El hombre... La historia familiar y todo eso. ¿Ellos no estaban conviviendo en este momento? Ellos, desde la semana pasada hasta ahora sí, estaban ahí aparentemente viviendo en la misma casa. Ah, estaban viviendo. O sea, son dos propiedades, una al frente, una propiedad y después otra independiente y el fondo del tercer año. Entiendo. Pero con un solo acceso. ¿Vivían uno en cada casa o vivían juntos? Es decir, convivían... A mí no tenemos mayores precisiones, no tenemos mayores precisiones, pero sí hay un vínculo circunstancial de estos últimos días. Bien. Alrededor de 50 años los dos. Sí. Sí, 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 sí. Y bueno, y acá el personal de lo que es las distintas áreas departamentales, lo que es el CAP, que conoce toda la... Transita todos los lugares de Cruz del Eje, que le dio su unidad inmóvil, como hace también la rural, y la gente rural del departamento de la edición de bomberos, también es para salir, donde después dentro de la propiedad trabajó la gente de cine analística con directivas del fiscal Daniel Barrera y del comisario general de Félix Quintero, que es el director general que nos dirige en departamento del norte. Sí, 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 sí. El hombre la habría emprendido a apuñaladas con la mujer, ¿no? Eso está en materia de investigación, sí, es una muerte violenta. Sí, una muerte violenta. Bueno, lamentablemente un nuevo caso para la horrible estadística que llevamos y con dos criaturas que quedan huérfanas de mamá y un hombre que, bueno, que va a ser juzgado por esto porque está acusado quién era el marido. Le agradezco, inspector... Sí, sí, gracias. Sí, muchas gracias. No, esa es la realidad, sí, una realidad. Bueno, nos toca convivir, nos toca cronicar y, bueno, lamentable, porque uno, más allá de tener la función policial, reconoce a algunos, sí, a algunos familiares de la víctima y de todos estos circunstancias que hacen necesidad y un condimento más lamentable para nuestro trabajo, ¿no? Seguro. Gracias, inspector, muy amable. No, no. Hasta luego. Buen día.